Hola, hoy les voy a hablar acerca del tema de las isoflavonas y bueno, las isoflavonas son un grupo de sustancias que poseen una estructura similar a los estrógenos. Solo son una estructura similar, no son estrógenos. Y las isoflavonas actúan como estrógenos en nuestro cuerpo proporcionando los beneficios de ellos y más en la menopausia y también nos ayudan a actuar como antioxidantes en nuestro cuerpo. En la menopausia las mujeres tienen periodos donde se sienten con bochornos, se sienten incómodas con su cuerpo y las isoflavonas nos van a ayudar a que estos bochornos se disminuyan y que se sientan mejor. También, aparte de que nos va a ayudar a reducir los efectos que se presentan en la menopausia, también nos va a ayudar a que los riesgos de osteoporosis sean menos y va a evitar el incremento de peso en las personas ayudando a mantener el peso. Y bueno, las isoflavonas, ¿dónde se pueden encontrar? ¿En qué parte? Pues las encontramos en las legumbres, ya están frijoles, garbanzos, y también lo encontramos en la leche y en los yogures. La menopausia se presenta cuando la mujer deja de menstruar aproximadamente entre 40 a 45 años, es cuando se da la menopausia y el consumir legumbres y también yogur, leche, va a hacer que tengamos más isoflavonas en nuestro cuerpo y nos vamos a ayudar, vamos a sentirnos muchísimo mejor con esto. Así que les recomiendo que consuman isoflavonas. Y si tienen alguna duda acerca de eso, me pueden mandar un WhatsApp. Mi celular es 311-344-743.